La Universitat Politècnica de València lidera un proyecto europeo para desarrollar soluciones inteligentes en el Internet de las Cosas. Interiote persigue, entre otros objetivos, reducir los tiempos de espera en centros de salud, optimizar el gasto sanitario y mejorar la asistencia remota a pacientes. El papel de la Universitat es el papel principal, porque nosotros somos los coordinadores de la propuesta y aparte somos los líderes de dos paquetes de trabajo. Somos los que más carga tenemos y además somos los que vamos a gestionar lo que va a ser la Open Call para incorporar nuevos socios en el mes 18 del proyecto. Además, y fuera del sector sanitario, el proyecto plantea reducir las emisiones de CO2, aumentar la eficiencia en el tiempo de transporte y en el control de acceso en el ámbito logístico y portuario. El objetivo de Interiote es crear una capa común, de manera que todas esas plataformas de una manera voluntaria, es decir, de una manera voluntaria y sencilla, puedan hablar entre ellas. Así podrán intercambiar datos y la manera de intercambiar datos es que se podrán gestionar de una manera correcta y eficientemente los procesos. Para ello, una de las principales contribuciones del proyecto será el establecimiento de una metodología que permita la interoperabilidad. Podemos hacer que se interconecten a nivel de dispositivos, un dispositivo A y un dispositivo B, que hablan diferentes protocolos o que trabajan con diferentes protocolos y hacer un conversón que dialogue entre uno y otro. Podemos hacerlo a nivel de middleware y a nivel de middleware tenemos diferentes entornos, pues por ejemplo tenemos FIWARE, que tiene desarrollado el programa FIPPP de la Unión Europea, o tenemos Universal dentro del entorno sanitario, o tenemos otros entornos propietarios como SOFIA2, que está desarrollado en España, y otros más. Y a nivel semántico, pues haciendo que todos tengan el mismo significado a la hora de intercambiar los datos. El proyecto Interiote, bajo la dirección del Grupo de Sistemas y Aplicaciones de Tiempo Real Distribuido de la Universitat Politècnica de València, está financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020. ¡Suscríbete al canal!